Ya ya, video, video Dígame, ¿cómo te se llama? Juan Diloné Mejía Juan Diloné Mejía ¿Oreja Turbo? Aquí estamos, montado en una motora Tú eres el sobrino de Mejía Ahí la voy a prender Ideal, ideale Casi me llevas Casi me llevas Casi me llevas Primo, primo, primo Oye piña, oye piña con ese teléfono Casi me estamos saliendo a la calle A probar la motora Primo, ¿qué usted cree de esta motora? Dígame ¿A qué velocidad usted cree que se puede correr? 200 200 ¿Quieres un caquito? ¿Usted cree que me la puedo poner a 200? Sí, sí, sí Bueno primo, yo le tengo un poquito de mierda Un caquito Esto es para andar de acento, primo Esto no es para... ¿Se ve? Esto no es para... ¿Como? ¿Aquí? Sí, la cabeza, sí ¿Sabe de peinaje? No, no, primo Es dial, es dial Hay que abrirle el pejito ¿Qué ahora? Primo Primo Te da mucho calor Te da mucho calor Yo no me lo voy a poner Te da mucho calor Hot dog, hot dog Eso no va para Youtube Para Youtube Primo Mándamelo para allá una vez Para Youtube Esto va para Youtube Dígale adiós a la cámara Para Youtube Bye